Un familiar muy cercano a la esposa del rey Felipe tomó una decisión que mucho tiene que ver con la soberana, antes de convertirse en la prometida del entonces príncipe de Asturias y de su futura esposa. La reina Leticia tenía una prometedora carrera como periodista siendo la presentadora de uno de los telediarios más importantes de TV. De hecho, se ha llegado a consagrar con el premio APM al periodista joven del año 2000. Un momento que, sin dudas, la esposa del rey Felipe recordó el pasado 9 de febrero cuando presidió esta misma entrega donde Clara Jiménez Cruz y Jaime Santirso fueron galardonados con la categoría «periodista joven» de 2019 y 2020, al igual que ella hace dos décadas. Es más, durante la ceremonia celebrada en el Palacio de Cibeles de Madrid con un aforo reducido, la reina Leticia también fue conmemorada. Esta vez no con un premio, sino con un retrato de su evolución llamado «de presentadora de TVE a reina de España». Sin embargo, una vez llegada a la Casa Real, la soberana tuvo que alejarse de aquella profesión y de todo lo que tenía que ver con ella. Es por eso que hoy solo quedan recuerdos y conmemoraciones que no duran más que un día. Aún así, es sabido que, en más de una ocasión, la nuera de la reina Sofía luchó contra el rey Juan Carlos por poder seguir siendo parte del mundo de la comunicación que tanto disfrutó en algún momento. Y ahora, quien también ha tenido que abandonar el periodismo es Jesús Ortiz, el padre de la reina Leticia y la persona que impulsó a su hija a seguir esta carrera. No obstante, el abuelo de la princesa no dejó la comunicación por decisión de otro «bueno, pues ya oficialmente jubilado». Me preguntan que por qué paso a la reserva si estoy bien. Y contesto que porque hay que dejar sitio a los demás. Y vale, sí, porque necesito un poco más de tiempo para mi familia y mis cosas. No así, el progenitor de la reina Leticia aclaró en su biografía de Twitter que no dejará de lado su amor por el periodismo, desde 1969 en el oficio de comunicar, radio, impresa, televisión, digital, corporativa. Me he jubilado de mi relación laboral, pero no de mi profesión. Me he jubilado de mi relación laboral, pero no de mi profesión.